El oficial de justicia, si lo hizo un médico, en atención al estado de salud que declara al médico, se resuelve, por ahora, suspender la medida, seguramente pediremos un nuevo mandamiento y en los próximos días seguramente se llevará a cabo y será efectiva la medida de desarrollo. ¿La Quinecha podría contemplar alguna otra medida para hacer algún arreglo? Ya no hay posibilidades en el ámbito del proceso, porque el juicio ya está terminado, es simplemente que se cumpla la sentencia. Días más, días menos, semanas más, semanas menos. Este es un proceso que lleva cuatro años, por lo tanto es de suponer que en un estado de derecho se terminará cumpliendo la justicia y se llevará a cabo una sentencia. ¿Es cierto que el abogado de la otra parte nunca hizo ninguna presentación de prueba ni apeló? Y si le parece que no hizo nada y logró hacer que un desaloje tarde cuatro años, yo creo que realmente el trabajo que llevó adelante el otro abogado fue destacable. ¿Así no se prevé que no haya otro intento de desalojo hasta después de las fiestas? No, yo creo que en los próximos días. Creo que en pocos días se puede reanudar nuevamente. Sí, puede ser esta semana o inclusive la próxima, cuanto mucho.